Perdón, te conoces el record mío, niñete, 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 no sé qué pasa que... Tomar, labios, besos, la verdadera tristeza y soledad Me siento tan triste, creo que voy a llorar, dejado beber, la verdadera Sentir el dolor en mi alma, la soledad Estresa en amargura y lo que siento me ha dejado ya Me siento bien triste, me siento muy mal No he dejado probar beber la amargura que existe y el dolor ahora que no estás Si otro rato es triste, me siento bien triste, me siento muy mal Me siento yo tan triste, dentro de mí ya está No he dejado sentir la verdadera tristeza y amargura que hay No he quedado ya estás Estoy bien herido, bien dorado, yo bien triste, sin ti me siento tan mal, bien mal, maldita Estoy bien triste, ves que... No he dejado probar, no he dejado sentir lo que es esa tristeza, le he dejado por la ansiedad Que te has ido y me ha dejado hasta, siento muy mal, me recuerdas que existe la verdad Estres sonidos de amargura y la soledad No he dejado estáis delano